¿Qué es la sesión de clausura de las reuniones anuales de la Asamblea de Gobernadores del Banco y de la Corporación de 2023? En este sentido, tiene la palabra el señor Ilan Golfan, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y presidente del directorio ejecutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones, para que nos presente sus conclusiones sobre los trabajos realizados en estas reuniones anuales. Señor presidente, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente de la Asamblea. Quería decir mi satisfacción de llegar a donde estoy. Estamos todos sumamente complacidos con las asambleas anuales. Y en la clausura, quisiera decirles que durante las asambleas anuales de este año, considero que todos los involucrados queremos manifestar nuestra admiración y agradecimiento por la organización de Panamá y por ser nuestros anfitriones aquí. Sí, ha sido muy importante, así como un esfuerzo muy exitoso. Así es que muchísimas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos los organizadores, incluyendo al BID. Tuvimos cuatro días de las asambleas anuales, dos días con los gobernadores, dos días previos con nuestros equipos y sesiones especiales, y sostuvimos conversaciones fructíferas sobre perspectivas macroeconómicas y desafíos. Tuvimos el informe macroeconómico que fue presentado esta mañana. Hablamos sobre cuestiones sociales, hablando sobre la pobreza, la desigualdad, pero también la inseguridad alimentaria, que es un tema dramático en la actualidad. Hablamos sobre cómo la pobreza y los temas sociales están vinculados con la salud y la educación, los servicios. Hablamos sobre el clima, el cambio climático, incluyendo mitigación y adaptación. Sostuvimos una conversación sobre biodiversidad en términos generales, pero también sobre el futuro del Amazonas, de la Amazonía y qué es lo que podemos hacer. Recalcamos proyectos regionales, y ese es un proyecto regional. Hablamos sobre género, diversidad, inclusión, y tuvimos varios otros temas. Alineé prioridades y visión para la región y también para el banco. Escuché bastante apoyo, pero también recomendaciones, sugerencias, cómo implementarlo y cómo trabajar con esta visión y con estas sugerencias. También tuvimos una reunión sobre la efectividad para el desarrollo esta mañana, donde varios de ustedes hicieron bastantes comentarios. Y me parece que tenemos un buen consenso para poder iniciar el trabajo sobre esta visión, sobre la efectividad del desarrollo y el impacto del mismo. No solo utilizando nuestras visiones de expertos, pero también sinergias con su propio trabajo y sus propias experiencias en el futuro. Sé que los gobernadores dijeron que las reformas que aparecen en la resolución de Washington habrá de ser redirigidas a la estrategia como un insumo y que consideremos las sinergias y cómo pueden encajar juntas las complementaridades y también estar pendientes de que si hay alguna reforma que no haya quedado incluida en la estrategia institucional, que debemos considerarlas de manera independiente. Los gobiernos endosaron la nueva visión de BID Invest y el modelo de negocios al dictar como mandato los preparativos de nuevas opiniones, nuevas conversaciones para un aumento futuro, una propuesta de un aumento futuro. Los gobiernos también dirigieron a BID Lab para el plan futuro con el nuevo modelo de financiamiento y el nuevo trabajo que tiene por delante. Así es que para finalizar, quiero felicitarles a todos ustedes por lo que considero ha sido una asamblea anual increíblemente exitosa. También asambleas anuales de diálogo de un buen tono y sumamente constructivos. Muchas gracias por ello. Estimados gobernadores. Desde que se conoció la noticia de que Panamá había sido escogida para ser sede de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y la Corporación Interamericana de Inversiones 2023, el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas y toda la gran maquinaria de trabajo del gobierno se han preparado para este gran reto y han planificado en pocos meses la realización de este importante acontecimiento en nuestro país. Han sido meses de arduo trabajo, en los cuales hemos cuidado de cada uno de los detalles para que cada momento fuera una experiencia muy buena, muy grata para todos ustedes. Hoy culmina esta gran cumbre y no nos queda más que agradecer a todos los gobernadores y sus delegaciones que nos otorgaron el honor de acogerlos en nuestra casa para compartir conocimientos, experiencias, culturas e ideas que nos permitirán como región seguir avanzando en nuestro desarrollo. Por último y no menos importante, gracias a todo el equipo del Grupo BID y a los directores de los países miembros por la confianza puesta en Panamá para llevar a feliz término tan importante hito en la historia del Grupo BID y de Panamá. Desde ya, les deseo un muy buen viaje de vuelta a casa y las responsabilidades locales que lo están esperando. No habiendo otros asuntos que tratar, declaramos oficialmente clausuradas las reuniones anuales de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Interamericana de Inversiones del 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!